Voy a cantar un corrido Con el permiso de ustedes En ese Joaquín Tepe mataron a Germán Reyes En ese Joaquín Tepe mataron a Germán Reyes El dijo un tío Germán no quiso oír consejos Pues santo estaba su raya en la aterrizaje viejo Pues santo estaba su raya en la aterrizaje viejo Cuando venía por tus verdes su corazón me avisó Al pasar el palo de mango Chinto Mateo lo mató Al pasar el palo de mango Chinto Mateo lo mató Luego llegó su familia juntamente su querida Ya te acabaste Germán Ya te quitaron la vida Ya te acabaste Germán Ya te quitaron la vida Música Música Nelfino Cruz presenció Del caso que sucedió Como no cargaba arma Por eso luego arrancó Como no cargaba arma Por eso luego arrancó Música Entonces dice su madre Dijo yo Te lo decía Eso te ibas a sacar Por andar de policía Eso te ibas a sacar Por andar de policía Música Que antes de mucho antes Ya se portaba muy mal Porque ya andaba peleando Con los muchachos marcial Porque ya andaba peleando Con los muchachos marcial Música El que compuso al corrido No lo vayan a culpar Culpen a Chinto Mateo Él lo vi No asesinar Culpen a Chinto Mateo Él lo vi No asesinar Música Ya me voy a despedir Con el permiso de Dios Ese que mató a tu hermano Él también ya se murió Ese que mató a tu hermano Él también ya se murió Música Música